García, en la deja Fran García, con Budimir, Torroy, Boncayola sigue, Lurin, Asensio, Brahim Díaz, Valverde, todos quieren que él haga el gol, pero está en partido 4 a 0, definido, el papel necesita, mirá Asensio, mirá el partido de Asensio, madre de Dios. Para ver que pueden fabricar Hendrik, y cuando entra siempre se las ingenia para marcar. Sí, en el lugar de Bellingham, y Arda Guller al que le sienta muy bien también el perfil invertido. Y Darío Kiusi. Arribamos al minuto 36. Camavinga. Sin apuro, domina Asensio, deja para Camavinga. Absolutamente inesperado este segundo tiempo, ¿no? Después de lo que había pasado en primer tiempo. Lurin. La salida con Asensio. Raúl. Busca el nuevo, va Raúl, gana Fran García de atrás, roba Fran García. Venía Iker. No puede discutir mucho. Ahora, este chico es el jugador del partido. Hacia atrás el balón. Ya viene para la posición de Asensio. Otra vez para Rudiger. Tocanza Moigómez. Abrió la cancha para Arnaiz. Busca Arnaiz. Buena pelota, ¿eh? Está el descuento. Espera Raúl para el medio. Era buena. La idea de... Demilitado. Un placer. El fútbol es una cosa de locos. Y el capítulo más reciente lo vivimos en...